¡Mira, mira! ¡Es que se escapa! ¡Déjelo! ¡La propia! ¿Pero cómo te has puesto? ¡Mira qué manchas! ¡Ay, tu madre tendrá que frotar durante horas! Mi mamá no frota. Es cierto, porque vuelve a la fuerza de VIP Express. Entonces le dije, mi mamá no frota. VIP Express Una limpieza radiante que se ve, se huele y se siente. VIP Express VIP Express, sin frotar, limpieza total. Y ahora también en prácticas dosis, solubles en agua. VIP Express Practidosis. Calidad Henkel. Y tú, todavía frotar.